La Biblia La Biblia dice que el hombre Es como la flor del campo Bueno hermano Miguel en este momento Ya que estamos viendo el locutor de la radio FM de Zacapula Ya hizo presente en este lugar Pues os dejo un momento de tiempo para él Para enviar algunas palabras Gracias hermano Miguel Muy buenos días ahí a todos los hermanos y hermanas Que nos van a ver Ya que en breve también estaremos ya transmitiendo Y conduciendo también a este evento Gracias a mi hermano Miguel Ángel Fucastro En especial allá desde Atlanta, Lloria Gracias también por confiar en estos trabajos También como parte también de este gran evento También acá podemos observar ya La producción es Chivalán ya están presente Igual nosotros de la misma manera también ya estamos listos también Y venimos a buena hora porque hermana Ana también nos informó Y estamos muy contentos Hermana Virginia también ya que la hermana Ana acá ya está haciendo los últimos preparativos Ya colocando globos también para este gran evento Que a partir de las 13 horas 1 de la tarde estaremos dando inicio Ya que acá como puede observar ya todavía siguen colocando los adornos Ya que para que esta actividad sea de la mejor manera Recuerden también que a todos los hermanos y hermanas también Que este evento será también grabado otra producción más de la hermana Ana Utsish Kotoyak A través de producciones Cris también Ya que tarde y noche será la grabación ya directamente de audio y de video también Así como en este momento también Producciones Chivalán ya contamos con la presencia Acá están haciendo algunas filmaciones para esta hermosa mañana Ya que parte de la mañana todavía agradecemos ahí a todos los hermanos En especial Mano Miguel Ángel También seguramente tarde y noche será transmitido en vivo A través de producciones Chivalán también agradecemos también ahí Y nosotros también estamos siendo parte también en breve estaremos conduciendo esta gran actividad Y estaremos también transmitiendo a través de Radio FM Zacapulas 87.5 Y también ahí los pueden ver también con la nueva página que tenemos A través del www.radiofmsacapulas.tv La nueva página que acabamos siempre de arreglar Haciendo siempre los avances ahí en la locución También con la emisora de bendición Radio FM Zacapulas Agradecemos Acá podemos observar ahí la hermana Ana Utsish Kotoyak También a la hermana Isabel también Ahí representando a nuestro jefe también de Radio FM Zacapulas Ahí está ella también arreglando los adornos también También allá tenemos a otro grupo también Que también parte del adorno Hermana Micaela, hermana Antonia Estela A otras hermanas más que están Hermana Ana Uts Castro también Allá está también haciendo los adornos Agradecemos ahí a producciones Chivalán también Ya que desde temprana hora también están acá presentes con nosotros También agradecemos ahí a todos los hermanos y hermanas Que están haciendo ya acto de presencia también También algunos integrantes de la agrupación Adoradores del Rey También mi hermano Fausto, mi hermano Moisés Hernández también Ya está haciendo su arribo también para esta gran actividad Ya que ellos también hermano Moisés es el de melodía de teclado también En breve también ya sonarán las músicas de bendición Y según me informan que también todos los integrantes Los demás integrantes y también del sonido también ya vienen en camino Ya que hace algunos momentos pasamos dejando ahí en la gasolinera de nuestro pueblo de Zacapulas Agradecemos ahí a todos los hermanos y hermanas Recuerden que estarán participando varias solistas también Ya que también acá ya están algunos ya presentes Mi hermano Ana Uts Castro acá en esta mañana ya está lista también Preparando también para la participación hoy en la tarde También acá mi hermana solista Antonia Estela Hermana Micaela también a todas las hermanas también que están acá Dios le bendiga a las hermanas que están ya también arreglando haciendo sus adornos también De repente tiene algunas palabras hermana Antonia Estela también Ya que hace algunos momentos también hizo ya la llegada acá Y también le dejamos el espacio a mi hermana ya que es solista también Seguramente en la tarde o noche estará participando también Adelante hermana Antonia ya que también ahí soplando globos Y la hermana Antonia también y las hermanas también que están acá presentes Adelante hermana Antonia Seguimos acá ya que la hermana Antonia no se anima Gracias mi hermano Miguel Ángel Puc Castro ya que hace algunos momentos empezamos ya acá Y acá podemos observar también de repente hermana Micaela Ya que este video estará llegando con mi hermano Miguel Ángel Puc Castro Este video es directamente de mi hermano Miguel Ángel De repente hermana Micaela tiene algunas palabras Ya que también el esposo de ella se encuentra allá en los Estados Unidos Adelante hermana Micaela Adelante hermana Micaela Esas fueron las palabras de mi hermana Micaela también ya acá podemos observar ya el ingreso del camión de adoradores del Rey Ya también se están siendo presentes ellos también ya que hace algunos momentos Recibimos también a mi hermano Fausto, hermano Moisés Y ahí viene también hermano Felipe también el director y cantante de la agrupación Adoradores del Rey Ahí están ellos también hermano Abraham, hermano Miguel, hermano Carlos, hermano también Miguel Más conocido como Miguel Vaz también, amigo de mi hermano Miguel Ángel Puc Castro Y Tuco también agradecemos ahí a mi hermano Miguel ya que siempre en las publicaciones ahí siempre anda comentando Saludos mi hermano Miguel, también ahí podemos observar mi hermano Abraham que es uno también de batería También él está muy contento para esta hermosa mañana Agradecemos ahí a todos mis hermanos y hermanas Saludos también a otros hermanos que van a lograr ver este video Ya que seguramente mi hermano Miguel Ángel está muy contento al verlo este video Ya que acá también estamos observando las mantas que mandó a hacer la hermana solista Ana Ucich Cotoyac Ahí podemos observar, dice Bienvenido al magno evento 2017 Celebra sexto aniversario o seis años De ministerio de la hermana solista Ana Ucich Cotoyac Acompañado por la agrupación Adoradores del Rey De la Iglesia Santidad de Chuitancapa, Huacatán, Huehuetenango, Guatemala Dios le bendiga, bendiciones ahí a todos los hermanos y hermanas Que van a lograr observar estas mantas que tenemos También dice bienvenido a los cuatro años de ministerio Como solista hermana Virginia Ucich Cotoyac También acompañada por la agrupación Adoradores del Rey Agradecemos ahí a todos los hermanos y hermanas Gracias también y gracias acá Acá podemos observar ya que acá también le dejamos algún espacio La hermana Ana Ucich Cotoyac Ya que en día también está muy contenta para esta hermosa mañana Algunas palabras mi hermana Ana Ucich Cotoyac Ya que su hermano Miguel Ángel Pucal Quiere ver, quiere observar todo el movimiento de esta gran actividad Y para eso también estamos en este lugar muy contento Y le dejamos ya el espacio a hermana Ana Ucich Cotoyac Ya que ella, ella por ella también estamos acá nosotros siendo parte de este magno evento Agradecemos ahí a todos los hermanos y adelante hermana Ana Que Dios van bendecir esta preciosa mañana a mis hermanos Que hoy a su la agrupación Adoradores del Rey Al hermano Siervo de Dios, hermano Francisco También hermano Francisco, con siervo de Dios Que pide puesta de ahí, la fe de presencia en este lugar También que Dios van bendecir la solita A los jóvenes tajanes que han acompañado con los adornos Que Dios van bendecir, hermano Miguel, que tajanes que nos la bendecir Miñájo, silva, schlavo, viris, señor Van a la seguir adelante, pocafra, que Dios Y van a agradecer por su apoyo y malas fama Esta actividad, hermano, Dios, hermano Van a seguir adelante, pocafra, que tajanes, hermano, sin Cristo Jesús Ya pronto, a que maxtach esta gran actividad rural en este lugar De barco a Dios van a bendecir, hermano Hermano Francisco Rubén, como operador de la radio FM de Zacapula Que Dios van a bendecir en esta mañana, mis hermanos Y solamente mis hermanos Seguimos acá, mi hermano Miguel Ángel Pucastro Ya que acá siempre los hermanos y hermanas También están haciendo los últimos preparativos Ya que la hermana Virginia también Está muy contenta también arreglando ya acá en el escenario Este escenario es también donde estaremos También participando para esta hermosa tarde Y también parte de la noche Dejamos el espacio, hermana Virginia También seguramente tiene palabras desde el escenario También ahí dejamos el espacio Ya que ahí también tiene otras palabras Adelante, hermana Virginia Dios me los bendiga hermanos, amigos Que nos van a ver a través de Producciones Chivalaña Enviamos saludos a todos los hermanos Que nos van a ver allá en los Estados Unidos Especialmente el hermano Miguel Dios le bendiga hermano Miguel Y año de seguir adelante con Cristo Jesús Gracias a Dios ya llegó la fecha de nuestra actividad Aquí estamos heredando Dios bendiga a todos Y suele ser un saludo Gracias Seguimos acá ya que los hermanos están haciendo el ingreso Hermano Moisés Hernández Mi hermano Juan Luch Mi hermano Miguel Vaz Más conocido amigo Hermano Miguel Ángel Pucastro Ya también siendo ya su presencia Para este gran lugar también Amigazos también de hermano Miguel Ángel Pucastro Usted conoce también hermano Moisés Hernández Ahí viene también mi hermano Gabriel también Ahí está Gabriel también como tecladista también Y como acompañe también siempre La agrupación Adoradores del Rey Agradecemos ahí mi hermano Miguel Ángel Pucastro Gracias también ya que acá seguimos nosotros Con Producciones Chivalaña También acá contamos con la presencia de hermana Isabel También representando también a Radio FM Zacapulas Ya que hoy también va a ser la locutora de nosotros Para esta hermosa tarde Porque su servidor también va a estar en otro lugar También Dejamos el espacio de hermana Isabel Ya que también De repente por si Tendrá ese material hermano Diego También donde se encuentra Le dejamos el espacio Hermana Isabel también Ya que ella está presente a este lugar Ya que no se anima Para la próxima Acá estamos esperando La hermana hermana Ana Uscastro ¿Dónde está la hermana Ana Uscastro? Hermana Ana Hermana Ana Uscastro Acá está presente también Una también de las solistas de acá De Chuycancap, Aguacatán, Huehuetenango Dejamos espacio a mi hermana Ana Ya que hermano Miguel Ángel Seguramente estará muy contento De observar este material Que entre algunos días Estará llegando allá Desde Atlanta, Yoria, Estados Unidos Te agradecemos Dejamos espacio a hermana Ana Uscastro Ya que a la una de la tarde Dejamos espacio a la iglesia Santidad Centroamericano Una gigante carpa Para mí Dios es un presente Señor Dios te va a bendecir Es una bendición Dios te va a bendecir También a provisiones Dios te va a bendecir A los hermanos Dios te va a bendecir Todas palabras Estas fueron las palabras De mi hermana solista Ana Uscastro Dios le bendiga A mi hermano Miguel Ángel Acá está el hermano Felipe También haciendo ya los arreglos Dios le bendiga A mi hermano Miguel Ángel Usted puede observar También este material Ya entre unos días Estará llegando allá Desde Atlanta, Yoria, Estados Unidos Agradecemos ahí A mi hermano Miguel Ángel También ya Los de la agrupación Adoradores del Rey Ya están instalando Los aparatos Para esta hermosa tarde Y noche Que será de mucha bendición Para cada uno De mis hermanos Y hermanas Agradecemos Ahí a todos los hermanos Y hermanas Gracias también Por estar siempre pendiente Con nosotros Agradecemos ahí De repente Algunas palabras Hermano Felipe También está muy contento Ya que en breve También estará participando Cantando con la agrupación Adoradores del Rey Ya que está muy ocupado Está muy ocupado Hermano Felipe Agradecemos ahí A todos los hermanos Y hermanas Ya que ellos también Están haciendo ya Los arreglos Ya que hermano Miguel Ángel Pucastro Siempre le gusta Todo el movimiento Lo que se realiza En cada actividad Agradecemos ahí Y en breve Estaremos nuevamente Con ustedes Ya que los hermanos Ya estarán instalando Ya los aparatos Agradecemos En breve Regresamos con ustedes Ya en la conducción De este gran evento También agradecemos Ahí a todos nuestros hermanos Y amigos Gracias por estar Siempre con nosotros Así es De esa manera Mi hermano Miguel Ángel Pucastro Gracias Gracias ahí Por estar siempre Con nosotros Apoyándonos siempre En cada actividad Así de esa manera Mis hermanos Producción Eschivalán También en breve Estaré siendo Grabando Y transmitiendo En vivo Agradecemos Y nosotros También transmitiendo Ahí Radio FM Zacapulas 87.5 En todo el occidente De Guatemala También para todo el mundo A través del www.radiofmsacapulas.tv Yo les bendiga A mis hermanos En especial Mi hermano Miguel Ángel Pucastro Gracias Ahí por estar Siempre apoyándonos En cada actividad Yo les bendiga Y sería En la tarde O en breve También estaremos Mandando otro saludo No sé dónde te encuentras Y sé cuál es la lucha Que has estado Atravesando Pero En este canto Quiero invitarte A que alabies A Dios conmigo Y que te olvide Por un momento De la lucha Que a tu vida ha llegado Bendice a tu pueblo Señor Bendíselo De tal manera Que aunque la tierra Se abrandó Tu pueblo Alzara la bandera Bandera De la paz De Dios Y aunque Los cielos Se conmuevan Ayúdanos A cantar Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Hermano Miguel Ángel Ya que acá Contamos ya con Hermano Pastor Diego Castro Pastor de acá De Chuy Cancap De la Iglesia Santidad Centroamericana Agradecemos ahí A mi hermano Miguel Ángel Pucastro Dejamos el espacio A mi hermano Pastor Para que dé algunas palabras De conocimiento también De esta gran actividad Y enseguida Seguimos con otros saludos Ya que acá Se están siendo presentes Otros hermanos y hermanas Más adelante Hermano Pastor Señor Dios Hermanos Es un momento oral Basta esta carpa Y a llevar la actividad Que les he programado Para esta fecha Hermanos Te conmuevan Dios Que esté usted Que van a saludar Por vivir Katat Dios Señor Dios Y a los hermanos Están que van a reunir Quip Te llevo el carpo Ya para Dios Que esté usted Hermanos Y amigos Te conmuevan Por diferentes lugares Saludos Que en pocas horas Ya que van a iniciar Varios servicios Y que Dios Conmuevan Bendecir Hermanos Esas fueron las palabras De mi hermano Pastor Diego Castro De acá De la Iglesia Santidad Centroamericana También acá Contamos con la presencia De mi papá Francisco López Dejamos ya El espacio también Para que exprese Algunas palabras En especial Para mi hermano Miguel Ángel Pucastro Buenos días A todos Ya que Estamos aquí ya Pues Gracias a Dios Pues la verdad Para mí Pues es una bendición Grande También Ya que la hermana Anne Pues nos invitó Para Unos Arreglas Y unos privilegios También Pues gracias a Dios Pues ya Entonces Por eso estamos acá Con mi familia Pues es mi hijo Rubén Les dice chino Pues es mi hijo Pues gracias a Dios Pues la verdad Pues también La producción Chivalán Pues un saludo Para ellos Pues la verdad Es un Jóvenes de que Así trabajan Las cosas del Señor Pues también Los hermanos Ya Los hermanos Que integra La música Pues ya están Ya están arreglando También los aparatos Pues ya En breve momento Vamos a necesitar El primer servicio ¿Verdad? Gracias hermano Miguel Pues la verdad Pues queremos Estar allá Con ustedes Allá Pues la verdad Pues saludos Pues a los hermanos Están allá Y también Los amigos Ya que hay amigos Allá también Pues ven Gracias a Dios Pues de que estamos Acá allá Tengo una novedad Pues ustedes allá Hay que gozar Porque ya vamos También ya que hay Muchos videos Hoy Pues gracias a Dios Creo que ustedes También miren allá Entonces siempre Feliz Feliz días Y gracias hermanos Producción En frente del templo Iglesia evangélica Santidad Centroamericana Bueno Ya que a través De este recuerdo De Copa Neuxtla Pues Gabil Va a los hermanos A través en la pantalla Bueno Siempre van Continuar con el fondo Para que van a enfocar Al alrededor De este lugar Santo 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 es el Señor Es así Como los evangélicos Alabamos el nombre De Cristo Jesús En Guatemala Somos Promesa De gratitud Exaltando El nombre de Cristo A través De las alabanzas Levanta Señor Los enfermos No importa La enfermedad Y dile Señor Que en Jesús Hay Salud Y bienestar Y llena Señor De tu amor El corazón De los santos Y rompe Señor Las cadenas Que aquí Tenga Satanás Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Santo Sana Señor A los enfermos A todos aquellos Que están En una cama Aquellos que han perdido la fe, aquellos que han perdido la esperanza de vida Con tu mano de poder ahora que no Santo, 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 santo es el Señor 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 Señor, en este canto quiero pedirte Que abra mis ojos espirituales Para ver siempre tus caminos Y caminar en ellos, oh Dios Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Sobre tu pueblo, Padre Santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Sobre tu pueblo, Padre Santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu majestad Y derrama tu amor y poder Sobre tu pueblo, Padre Santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Amigo querido Lo que te encuentras perdido En ese vicio Donde Satanás ha encadenado tu vida Yo te invito a que hoy te acerques a Cristo Y le pidas que Él te limpie Y abra tus ojos Para que vea la luna Su evangelio Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y voy temblar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Sobre tu pueblo, Padre Santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Sobre tu pueblo, Padre Santo Santo, 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 santo ver, este camino que nos lleva a la vida eterna, ayúdanos a hacerte fiel todos los días, gracias Jesús. Pon el corazón en la mano, vengo a suplicar que me perdone, he cometido un gran terror, oh Señor, mi Dios, estoy arrepentido. Por favor, por favor, mis rebeliones, límpiame de todas mis maldades. Ten piedad de mí, oh Dios, mi Dios, hoy te lo pido. Perdóname, he sido el causante de tu dolor, he fallado delante de ti, Señor. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, he sido el causante de tu dolor, he fallado delante de ti, Señor, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname. A pesar de lo infiel que somos, pero tú has sido fiel que somos. Aleluya, Señor. ¡Por favor, por favor, mis rebeliones! ¡Límpiame de todas mis maldades! 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 ¡Lle te seguimos exaltando en tu glorioso nombre, Jesús! ¡Lle te seguimos! 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 Si la perdona voló Dejando ese bello cielo Para venir a crecer El verdadero consuelo Símbolo de la unción De la unción del Señor El ministro preparó Para el viejo oración Ven por favor Sangre tú Solo duele Vengo aquí mismo a mi ser Yo te quiero tener Y esta palabra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video